El día de Delfantes del Kia Niro ha llegado. Nuestros cuatro concursantes, elegidos tras superar un duro cuestionario, llegan a las oficinas de autovid con las pilas cargadas y dispuestos a enfrentarse a los exigentes y divertidos retos que les esperan a lo largo del día. Te los presento. Ella es Marina, una opositora jueza a la que le encantan los coches y sentir la velocidad en todo lo que se sube. Rubén, nuestro panadero particular. No hay detalle del Kia Niro que no sepa responder. Hoy seguro que se lo pasa en grande. Seguimos con César, triatleta y otro amante de los coches. Le hará subir las pulsaciones el crossover coreano. Y por último Andrés, estudiante de derecho, un almeriense fanático de los coches que no duda en meterse en circuito cuando tiene la oportunidad. Y arrancamos en dos flamantes unidades. Durante el trayecto, charlas animadas, muchas anécdotas y sobre todo, ganas de pasarlo bien. Ya están disfrutando del Kia Niro. Bueno chicos, pues ya estamos en el circuito y vamos a llevar a cabo la primera de las pruebas, la del consumo. Cada piloto hará una vuelta, habrá que cambiarse justamente en la meta y tenéis que hacer cada vuelta en menos de un minuto con 50 segundos. Quien consuma menos es el coche ganador. ¿Estáis preparados? Pues empezamos. Preparados, listos, ya. Y arrancan. Pie derecho al acelerador, pero sin excesos, aunque estamos en circuito y les hemos obligado a marcar un tiempo por vuelta exigente para que también experimenten el comportamiento de un chasis muy bien afinado. Parece que nuestros dos primeros participantes trazan bien y están intentando utilizar el motor eléctrico todo lo que pueden. Cambio de piloto y a por otra vuelta. Marina y César cruzan la línea y marcan un tiempo de 1,40, 10 segundos por debajo del máximo exigido. Bueno chicos, lo habéis hecho francamente bien. Os doy los resultados. Habéis hecho un tiempo medio de 1,40 y el consumo ha sido de 10,9 litros a los 100. Que no está nada mal. Ahora vamos a ver qué tal lo hacen vuestros compañeros, ¿vale? A este ritmo, un modelo similar de gasolina sin ayuda del motor eléctrico hubiera estado por encima de los 15 litros. Es turno de Andrés y de Rubén. ¡Vamos allá! ¡Lo harán mejor que Marina y César! Parece que se lo están tomando con un poco más de calma. Esperemos que no rebasen el tiempo máximo. Aceleran al final para no pasarse y cruzan la línea de meta. Bueno chicos, lo habéis hecho realmente bien, pero solo podía quedar uno. Habéis sido vosotros los vencedores porque habéis hecho un tiempo de 1,50. Habéis ajustado muy bien el tiempo. Y después el consumo también ha sido menor que el vuestro. Habéis hecho 9,8 litros a los 100. Así que, ¡un aplauso! Ellos han sido los vencedores de la primera prueba. Bueno, muy bien, habéis sido los vencedores de la primera prueba del FANTES de Kia. ¿Cómo os habéis visto? La verdad que me he visto bastante bien. Me ha sorprendido el Kia Niro, sobre todo de cara a que ha tenido un consumo bastante reducido, teniendo en cuenta que es un híbrido y que tiene un mayor peso por la batería. ¿Y tú Rubén, qué tal? A mí lo que me ha costado es levantar el pie del acelerador para que consumiera menos el coche y, sobre todo con el Halticad, de hacerlo en un tiempo bastante corto. Y en un circuito, además. Bueno, tengo que deciros que no está todo dicho, que quedan tres pruebas más y que no sé si vais a ser capaces de tener este mismo nivel. Se intentará, ¿no? Se intentará, ¿no? ¡Venga! 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 ¡Venga!